El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a paso a paso, aquí estamos, para hacernos la vida mejor, estrenando semana, estrenando mes todavía, apenas estamos a tres, estrenando un mes, un saludo muy especial para todos los que se unen a esta hora para tejer hogares con nosotros, padres, cuidadores, abuelos, maestros, y muy especialmente a esos papás que de pronto hoy, por alguna situación de la vida, están viendo su programa ahí, solos, porque nos hemos vuelto su compañía. Porque somos ahora también un espacio para recordar, para aprender, cuando ya los hijos se fueron, porque crecieron, porque no están por alguna razón. Entonces, bienvenidos, porque hoy vamos a hablar de el nido vacío, un síndrome que lo llaman algunos, síndrome del nido vacío, que para algunos está relacionado con la tristeza, la nostalgia, la melancolía, pero creo yo, que para otros puede ser también la satisfacción del deber cumplido, el orgullo, tal vez más unión, porque los hijos se fueron, pero vuelven a visitar con otros intereses, con más alegría. Pues ese es nuestro tema de hoy, bienvenidos a paso a paso. Este nido no está vacío, aquí está Mónica, con nosotros hoy. Mónica, ¿qué más? ¿Bien o no? Hola, León, hola a todos, así es, no nos veíamos desde agosto. Bueno, aquí estamos de nuevo, muchas gracias por estar ahí después de tanto tiempo y siguen ahí conectados con nosotros. Como bien lo decía Leo y será una de las preguntas obligadas, esta definición del síndrome del nido vacío, ¿tendrá que tener siempre una connotación negativa o también podemos sacarle lo positivo? Pues como a todo diría yo que por supuesto, pero ¿qué hay que hacer para que ese momento también lo podamos vivir de una manera positiva? Yo creo que hay que trabajar en ello, eso no pasa porque sí, porque definitivamente es un momento difícil, tantos esfuerzos, tantos sacrificios y toca abrir las puertas para que ellos emprendan su camino. Bueno, y pues bueno, ¿cómo prepararnos entonces para ese momento? ¿Qué podemos hacer si lo hacemos en pareja, si lo hacemos solos? ¿Cómo detectar además que estamos en el lado negativo del síndrome vacío, del nido vacío? ¿A qué debemos estar atentos? ¿Cuándo prestarle atención? Tampoco dejarle coger ventaja porque puede tener consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Es un tema que nos debíamos hace un montón de años, pero ya les había comentado en un programa anterior que conseguir una vida real, que se le midiera hablar de este tema. Curiosamente hemos tenido temas tal vez más complejos y ha sido mucho más fácil conseguirla. No lo habíamos logrado, pero gracias a ese día que yo abrí la boca, apareció alguien muy dispuesto a compartir su historia, como siempre lo hacemos aquí, solamente para buscar identificación, empatía, solidaridad, entender que eso no solo le pasa a uno, que hay otras personas que están pasando por la misma situación. No es porque uno desee que eso le pase a otro, pero eso da tranquilidad, saber que uno no es el único porque nunca somos los únicos. Siempre hay alguien en la misma situación, muy parecida, muy similar y eso es lo que queremos buscar nosotros con nuestra vida real. Ahora, lo que buscamos con nuestro video es como que nos conectemos desde la emoción con el tema, casi siempre lo hacemos con esa intención y hoy arrancamos con esta bonita reflexión. Pues sin duda cambiará nuestro rol, dicen que los hijos son prestados y yo no pienso devolverlos, tiran algunos, pero la vida se encarga de tomárselos, de no, nosotros ya dejamos el nido, fue duro, en tu casa fue duro cuando dejamos el nido, cuando dejaste el nido, aunque sigue habiendo compañía, relación. Eso iba a decir que yo no sé si haya una diferencia entre dejar el nido de una manera u otra, pues que lo hablaremos ahora, pero yo nunca sentí que fuera así como que hoy dejé el nido, no, como que hay un antes y un después, todo ha sido como una transición bonita, que ha hecho que las cosas sean fáciles, que ni yo haya sentido que dejé el nido del totazo, ni mis padres o mi mamá, que es con quien he compartido más, pues haya sentido que yo dejé el nido, ¿no? De hecho, ahora yo la tengo en mi nido. Sí, 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 yo creí que era así y siempre la relación ha sido muy buena, de mucha unión, seguimos muy unidos, pero me di cuenta que cuando me fui de la casa, después de casa, mi mamá así, por ahí, escondidita, no iba a dar, lloró, sufrió y se aguantó, y no me había contado, pero ya después me dijo y sabemos lo difícil que es para los papás, aunque a veces uno no se dé cuenta o crea que no pasó nada. Vamos a ir, antes de nuestra vida real, a anunciarles la entrega que tenemos para hoy. Por fin, este libro por fin, los tenemos guardados, porque es que hay muchas cosas que se han representado, hay muchos regalos. Afortunadamente. De Ana María Medina, la nube, que ya ha estado con nosotros en diferentes programas, está este libro, Si crees que es fácil ser mamá, eres el papá. Es un diccionario que tiene definiciones tan curiosas como esta que hayan separado por acá, como por ejemplo, helado, promesa que hacemos con tal de que nuestros hijos hagan lo que les estamos pidiendo. Funciona. Por aquí hay otra, parque. Peligroso lugar que reúne todas las especies de mamitas y papitos con los que no quieres, pero te toca socializar. Muy bien, con este tipo de definiciones, pues lo que queremos es que definan a paso a paso. No sé, puede ser algo como paso a paso, sesión de una hora de spa familiar. Vale. Paso a paso, hora del día en la que mi hijo duerme plácidamente y yo despierto todo mi amor para él. Otro ejemplo, con una definición de esas de paso a paso van a escribir a nuestra página de Facebook y entre las personas que nos escriban definiciones de paso a paso, así simpáticas, graciosas, pues vamos a sortear este libro. ¿Tenemos cuántos? ¿Cuántos tenemos libros para entregar? Creo que dos, dos. Dos libros de la nube, sí. Perfecto. Muy bien, estaremos atentos, me gusta de esa manera, hoy es lunes, sí, vemos toda la semana, me gusta de esa manera de entregar el libro, ponerlos a ser un poco creativos, así como que le den la talla a Leo, embalados ustedes, porque yo siquiera no puedo concursar por este libro. Muchas gracias por participar siempre tan masivamente en los concursos y dicho esto, entonces en Facebook hasta el próximo viernes, definición de paso a paso, van a encontrar la referencia, me imagino que subiremos la imagen del libro y ahí van a comentar abajo la definición así tipo diccionario que ustedes le darían a paso a paso. Dicho esto, nos vamos entonces hoy que hablamos de el síndrome del nido vacío con nuestra vida real. Hoy nos acompaña Luz Helena Duque, Luz Helena, bienvenida a paso a paso, ¿cómo estás? Luz Helena, bienvenida, usted viene muy recomendada, o la historia por lo menos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por los hijos, porque Luz Helena tiene tres hijos que son Daisy Carolina, Víctor y Cristian David. Pues no, pues cuando yo hice la mención a que no habíamos encontrado a quien se animara a hablar del tema, hay varios casos, sí, pero no, yo de eso prefiero no hablar, como la mamá de Leo, callan, prefieren callar, guardárselo como en lo más profundo de su corazón. Así somos las mamás. Entonces, pues muchas gracias de antemano por animarte a compartirlo y permitirnos desarrollar este tema que como ya les conté hace rato teníamos ahí en remojo. ¿Cómo es la historia de tu síndrome del nido vacío? Y pues empezó más o menos hace 10 años que el papá se fue a vivir a China y al año siguiente se fue mi hijo. Pero el papá se fue, pero ustedes siguieron siendo pareja, pues no hubo una separación, no hubo distanciamiento. ¿Por cuestiones de trabajo se radicó en China? Ajá, y supuestamente se iba a quedar poquito tiempo, pero se fue quedando, al año se fue el hijo mayor, yo me quedé con la niña y con el niño, pues la niña de 20 años. ¿Y nunca pensaron en irse a China también? Sí pensamos, pero no fue posible, por muchas situaciones no pudimos. ¿Qué haces, Luz Helena, con, se fue tu hijo mayor que tenía que edad en ese momento? Que tenía como 17. ¿Y quedaste con una hija y un hijo de cuántos? De 19 y un hijo de 14. ¿El hijo de 17? El hijo como de 6 años se quedó. ¿El hijo de 17 se fue porque se quiso ir? También a trabajar con el papá. Ah, se fue a China. Pues sí, a estudiar, él se fue también. Ok, listo. ¿Te quedaste entonces con los dos menores? Sí. El niño tenía 6 años y la niña 18, más o menos. ¿Y qué? Después el hijo mayor regresó como a los 5 años y ya el pequeño tenía 14 y se quiso ir también, el papá se lo quiso llevar. Para compartir con él, pues para que compartiera con el papá, ya que había pasado tanto tiempo sin estar con el papá. Y ahí me quedé con la niña. Porque cuando volvió el mayor no volvió a tu casa, ya hizo su vida aparte. Ajá, vino a estudiar y se fue también, pues para otro lado. Estaban, ok, tres por fuera. Sí, dos, pues sí. Pues el esposo y los dos hijos. Ajá, sí. Ok. Me quedé con la niña, pues que la niña no es tan niña, tenía cuando eso, 20 años. O bueno, ya se me perden las cuentas. Y me quedé con ella, extrañándose muchísimo al pequeño, pues y a todos. Pero sobre todo, extrañábamos mucho al pequeño porque yo siento que le faltó, me faltó vivir con él, muchas más cosas, tenerlo más tiempo. Y ya, y la hija se casó en febrero. Este año. Ajá. Y los dos hijos siguen por fuera. Siguen por fuera. El esposo también. También. Lleva 10 años por fuera. O sea, hace 10 años no se ven. Ah, no, él viene cada año. Ah, ok. Cada año nos vemos. Listo. Ajá, sí. Y el niño también, pues el pequeño también viene cada año. Entonces, ya cuando la hija se casó, fue que empecé a sentir ya como que la ausencia de todos. Ya fue que empezó a dolerme como que más, porque me quedé ya totalmente sola. Ahí es ya cuando me empieza a dar dolor a hacer todas las actividades que antes hacíamos en familia. Como sacar la mascota a caminar, ya no lo puedo hacer, porque siempre que salgo y veo familias enteras con su mascota, con los niños, con todo el mundo, pues junticos, me da mucha tristeza. Y empiezo a pensar y empiezo a pensar y a sentir, lo único que pienso es, ¿por qué estoy sola? ¿Por qué crecieron? ¿Por qué se fueron? O sea, siento, siento mucha tristeza. ¿En qué momento empezaste como a notar eso? Porque me imagino que la ilusión de que la hija se casara. Era, si yo fui feliz, que se casara. Si se casó bien casadita, pues. Si se casó bien casadita, pues uno está tranquilo y uno organiza la moda. Un hombre hermoso, maravilloso, que amamos todos en la casa, es divino. Súper bien casada, sí, y además el pequeño también está estudiando, yo sé que están felices y que están bien. Y que es lo que nos toca a las mamás, aceptar, pues, que los hijos nada hacen crecen y se van. Nos toca aceptar, pero el corazón siente diferente y a uno le da tristeza. Ok, narremos un poco, entonces, cómo fue esa transición de esa gran ilusión de entregarle a un buen hombre, de que por fin lo encontró, de que qué rico, que queda en manos, de la ilusión de preparar la boda, la fiesta, el beso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se casó y yo feliz, feliz porque sí es un hombre excelente. Cuando ella empezó a empacar su maleta, su ropita, sacar toda la ropa del clóset, hacer su maleta, me empezó el dolor. ¿Y ella estaba feliz? Ella feliz, ella muy feliz, ella feliz, feliz porque pues ama al esposo, se aman mucho, son divinos, feliz, pero me veía a mí triste porque yo no fui capaz ni de ayudar a empacar maletas, ni a sacarlas al carro, nada. ¿Ni hiciste esfuerzo como en ocultarlo, aunque ella no se diera cuenta o dijiste que importa? Me encerré en la misma pieza de ella, pero me quedé quieta. Ve tanta la tristeza que no se podía ocultar. No, me dio mucha tristeza verla sacar las maletas y irse con toda la ropa. Y se fue agravando un poquito cuando me tocaba hacer las actividades, bueno, en la noche porque trabajo todo el día, pero en la noche que sacar al perro es muy duro, no pude volver a misa los domingos, pues debo esforzarme, pero no he podido porque también íbamos con ellos, con la niña y con el niño. Todas las actividades que hacían en familia te generaban... Exactamente, ajá, todo lo que hacíamos en familia y ver que son lugares en los que se va en familia y yo sola, eso me da mucha tristeza. Y lo hablaste con ella, les contaste, ellos están todos enterados. Todos están enterados de que me ha dado duro y ella empezó, pues ella me dijo, mami, es que no llegue a la casa, busquemos actividades que la hagan feliz, cosas que pueda hacer en la noche y empecé a buscar qué hacer para no, para no llegar a encerrarme y a llorar de tristeza. Sentías que ya estabas como... Como que ya había cumplido... En una depresión, tal vez, o no llegas... En una depresión, pues de que ya Kevin, psicólogo, no, pues yo creo que no, pero de tristeza y de que en las noches me levantaba, porque no dormía, entonces me levantaba a mirar por la ventana y a pensar que por qué estoy sola, por qué estoy sola, pues yo todavía no me sentía así tan tan, pero sí me empezó a dar tristeza. ¿Te sentabas a ver fotos, álbumes familiares? No, a mirar por la ventana como la soledad de la noche, yo la miraba y... Pero nunca empezaste a dar fotos de ellos chiquitos y como a darte látigo porque se crecieron o por qué los dejé ir tan rápido. No miraba las fotos, pero en la mente... O recuerdo, los flash. Sobre todo con ellos más pequeños. Sí, lo que más me duele es el más pequeño. Yo sé que los grandes ya era hora de que se fueran, es más, estaban demorando. No, pero es un buen punto también. Yo, pues, yo sé, pero el pequeño me duele muchísimo, que el de... Él ahora va a cumplir 18, pero yo en la mente lo tengo como de 14. Se fue de 14 y... O sea, y la ausencia que siento es así, que se fue mi niño de 14 años. Pero ya te llama y te dice, te quiero en mandarín. Sí, habla perfecto, mandarín en inglés, está feliz. Ok, vamos a la línea. Vamos a la línea, no les había dicho, recordado el 268-6033, al que nos pueden llamar como Valentina, que ya está ahí, mamá de Salomé. Valentina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Muy bien. ¿Cómo voy a definir paso a paso? No, es una cosa muy buena. Que es el pasatiempo de las tardes mías, mientras que es la hora de ir por mi hija a la guardería. Perfecto. En Facebook, en Facebook, esperamos que hagas esa anotación para que quédese ahí anotada en la rifa. Bueno, les comento, lo que están hablando hoy me llegó al alma porque yo tengo una guardería con el tema del, hablemos del nido vacío. Mucha gente, pues nosotros los jóvenes pensamos ya por la edad que tenemos, vamos a dar a nuestros padres. Yo tengo 23 años y tengo una niña de 2 años. Yo no, pues yo voy a doctorar con mis padres y todo eso. Pero cuando uno llega a una edad y dice, no, yo no soy aburrida con ellos, que ya están hartos y todo eso. Uno debe aprovechar al máximo el tiempo con los papás porque usted no sabe cuándo le van a hacer falta. Pero yo digo una cosa, en el caso mío yo quedé muy temprano al tener mi hija, pero el cariño de un padre no se va a reemplazar igual que una pareja. Como decía la invitada ahí, extraña a su hijo de ella, va a cumplir 18 años, ese fue muy ligero de la casa, no ha experimentado las cosas buenas, pero uno más adelante va a extrañar eso. Los recuerdos, ay mi mamá cómo me hacía eso, me llevaba al parque, me recogía en el colegio. Pero usted nunca debe olvidar eso, el vacío siempre se va a quedar ahí dentro de uno. Se lo digo porque mi mamá es papá y mi mamá a la vez y me ha creado muy bien, me ha dedicado su tiempo, le ha dedicado tiempo a mi hija. Pero usted debe valorar el tiempo máximo con los papás. Uno llega a una edad y dice, no, mis papás, qué canciones, qué esto, qué esto otro. Usted más adelante se va a reflejar. Entonces, mejor mirar bien las cosas de uno para poder recapacitar, qué hace bien, qué hace mal. Pero uno dice, no, es que mi mamá me hace cantar esta todos los días. Ay, mi mamá me manda hacer esto. Pero usted no sabe cuándo le toca hacer a usted. Uno lo que tiene es que arremangarse los pantalones como persona y demostrar que sí es capaz. Valentina, muchas gracias por el mensaje. Muy bonito, aunque sea desde la otra postura, ¿no? Desde el hijo, cuando el hijo se va, cómo, pues, no olvidar sus raíces, ¿no? Como el famoso dicho de no se olvide a mí cuando sea famoso, pues, pasa como con los hijos, ¿no? Cuando ya usted arranque a volar, y lo hablaremos ahora, cuál es el comportamiento que uno debe seguir teniendo con los padres mínimo de agradecimiento por todo lo que han hecho como por uno. Porque yo me hago la reflexión ahora, digamos que estoy viviendo como este proceso con mi mamá, que les he contado y que muchos conocen siempre, y en este espacio particularmente, nos dedicamos a dar pautas para crianza, para ser buenos padres, para crecer una familia de la manera más bonita. Y a veces no pensamos en cómo ser buenos hijos, pues, también eso debería enseñarse, porque han hecho tanto por uno que, y hay tan malos hijos, hay que decirlo, hay hijos muy desagradecidos, carajo. Pero bueno, ese es nuestro tema de hoy, el nido vacío, como lo les da es a los padres, a uno no le da el nido vacío, porque como hijo, uno arranca feliz cuando arranca y toma la decisión de irse, uno está lleno de ilusiones, con ganas de comerse el mundo, de crear una familia, de ser exitoso laboralmente, en fin, cada uno tendrá como sus metas, y la definición perfecta para ellas tal vez es un mundo lleno de ilusiones. Pero las ilusiones de ustedes, los padres, en este caso, pues, son en ese momento los hijos que se van volando, ¿no? Sí. Así tal cual. Pues uno es feliz porque ellos estén felices, pero sí da duro. ¿Qué haces en este momento, como para esa tristeza? Pues, me entré a clases de patinaje, como tres días a la semana. Ah, es súper. Sí, y marroquinería. Ellos se fueron volando, ella patinando. Y marroquinería los domingos, sí, como hacer, bueno, me tocó al contrario, joven, los crie, me dediqué a ellos, los llevo a toda clase de actividades, y ya que se fueron, y para, pues, sí, para superar la tristeza, me entré yo a hacer mis actividades. ¿Y estás logrando conectar y ser feliz en ello, o sientes todavía que lo estás haciendo para no pensar tanto en eso? Me gusta lo que estoy haciendo. Ah, rico. Ajá, me gusta mucho, y sí, soy feliz. Porque uno a veces, en esos casos, como que se ve forzado a hacerlo, y lo hace porque sabe que lo tiene que hacer, pero no realmente porque lo disfruta, o pasa un tiempo mientras uno logra entender que hay que disfrutar. Pero, bueno, y hay una cosa adicional, me cogí un chisme. Te lo cuento aquí en público. Sí, ángel. Va a ser abuela. Ay, sí. Ay, vuelve, empieza, vuelve, empieza. Se vuelve a llenar el nido. Vuelve a llenarse el nido, vuelve a llenarse el nido. Qué rico. Te entusiasma eso. Estoy muy feliz. Yo anhelaba a un nieto hace por ahí 20 años. No me lo quería andar, pero yo me muero por los niños. Ah, queda ahí, está ahí. No, ella apenas es una bebé, tiene 30 años, es apenas hora de tener bebé. Y eso te ha vuelto como a llenar de ilusión. Sí, súper feliz, estoy súper feliz, estamos todos matados, los hermanitos también, pues los hermanitos de ella, por el sobrinito. ¿Cuándo vuelven? En, en febrero. Sí, ¿ya ahora ha nacido? Sí, con la ayuda de Dios. Bueno, una historia que además deberíamos volver a invitarla de vida real, de cómo mantener un matrimonio a distancia, ¿no? 10 años, lleva por fuera. Está difícil. Complejo, muy bien. Muchísimas gracias por estar acá, por abrir este espacio, por servirnos de introducción para desarrollar este tema con nuestro experto. Muchas parejas, muchas mamás, muchos papás han de estar identificados con este tema, y la idea es que hoy tengamos una idea más clara de algo que se llama un síndrome, pero realmente ni siquiera se diagnostica, no tiene una base científica, sino como un sentir profundo, muy propio de los padres cuando los hijos se van. Nosotros, mientras ellos se van, ya volvemos y nos vamos al corte con el dato. El dato que nos cuenta hoy en Paso a Paso, que los hijos son una gran fuente de satisfacción y también de preocupación, que algunas veces unen a la pareja y otras las separan. Cuando deciden irse de casa e independizarse, los hijos dejan una gran ausencia en el hogar familiar, y los padres pueden sufrir entonces lo que se conoce popularmente como síndrome del nido vacío. Tema que ya conversaremos con nuestra experta al regreso del corte. Estás viendo Paso a Paso. Un genio Matías, mientras todas conversan le vamos metiendo el dedo a la torta por ahí. Entonces, como si no nos vieran. Ese es nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes también pueden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Hoy hablamos del síndrome del nido vacío y ya está con nosotros la experta en Paso a Paso. Milena Ortiz. Hola, León. Un placer realmente tenerte con nosotros aquí, ya saben. Para los que no, ella es Milena Ortiz, terapeuta en bioreprogramación y trabaja a través de programación neurolingüística mental, constelaciones familiares. Y es además autora del libro Terapia Creativa. Bienvenida. Gracias, León. Milena, qué bueno tenerte acá. Yo la veo y como que vuelvo y respiro. Casi que no hacemos este problema. Cierto, Milena también sabía que hace rato estábamos detrás de una vida real. Y bueno, pues ha llegado porque, empecemos por ahí, cuál es la definición de nido vacío, porque nos fue muy difícil encontrar una historia, bueno, que no una historia, encontramos varias, pero que se atreviera pues a compartirla, porque yo siento que yo tengo episodios ya de nido vacío, tengo mil cosas que hacer, trabajo, chicharrones por resolver. Y yo digo, ¿cuándo será que se van un ratico? Y se van y yo, ¿qué hago? No sé si dormir, si responder correos, si sentarme, si... Y empiezan a escribir, ¿qué hago? ¿Qué no llegan? O sea, en serio, no sé qué era de mi vida antes de que ellos estuvieran y trato de hacerme morir. Y yo digo, ¿pero yo qué hacía en estos momentos? Ya no soy nada sin ellos. Y eso es momentáneo porque sé que regresan, pero no me imagino entonces el día en que pase lo que estamos hablando hoy, que emprendan su vida. Sí, el síndrome de nido vacío es... No sé si recuerdan que a veces cuando uno va a tener un hijo, empieza a arreglar todo. Cierto, entonces se organiza la ropa primero por colores, después por etapas, después por tipo de tela, después vuelve y la saca, la laa... Un llanto de más otra vez, un llanto de más. Entonces ahí se le llama que uno está arreglando el nido. Eso ocurre como en los siete meses de embarazo en adelante, que empiezan a arreglar el nido. El síndrome del nido vacío es cuando ya ese nido queda solo. No es un trastorno, ¿cierto? Porque ahí es el asunto que tiene este síndrome. No se considera un trastorno, sino que puede llevar a tener un trastorno. Perfecta la clave. O sea, es un asunto normal, ¿cierto? El mismo asunto como de tristeza, o sea, cuando pierdes algo, cuando se va algo, es normal. Hay una sensación de tristeza, de soledad, de abandono. La palabra síndrome es de sentir. Sí, es una sensación, es un sentimiento. Que conlleva o puede desatar un trastorno. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se gestiona, cuando no se habla de él, cuando no se expresa lo que está pasando, cuando yo simplemente digo, ay, tan bueno, sí, mis hijos están lejos, ay, tan ricos, sí, chao. Y eso, yo cierro la puerta y entro en llanto, pero es oculto. Entonces, ahí es donde tiene, pues, como un... Es un supercultivo para el trastorno, ¿cierto? Entonces, entra la depresión o la ansiedad o temas físicos, ¿cierto? Entonces, las personas empiezan a comer más, ¿cierto? Porque la alimentación, como hemos dicho en varios programas, está relacionada con la madre. A comer o a no comer. A comer o a no comer. Entonces, ese tema ya sí es un trastorno, ¿cierto? Que puede haber una anorexia, una bulimia, o puede haber un tema de obesidad, como habíamos dicho ahora. Pero está relacionado siempre, Milena, con temas negativos, sensaciones negativas, porque yo le decía al principio, yo siempre trato de ser muy optimista de ver las cosas, de verle a todo el lado negativo y positivo. Y habrá momentos también que padres se sientan con satisfacción, ¿cierto? Que lo vean como un símbolo de madurez también. O siempre está, prevalece lo negativo. Otro lado muy positivo, que también le había visto yo, es, bueno, de verdad, ahora por fin, cuando uno está así asfixiado, de verdad, por fin, tienen como las herramientas necesarias para vivir solos y no me necesitan y yo puedo volver a pensar en mí. Ahí está la palabra, ahí está la palabra en lo que Moni está diciendo. Tengo las herramientas necesarias para... ¿Qué es lo que pasa? Mire, imagínense, es pues como esto en la mente, abro la puerta, salen los hijos, chao, cierro y no hay nada. O sea, no sé qué hacer, no sé a qué dedicar mi tiempo, no tengo amistades, nunca salí, no hay nada para hacer. Entonces, ahí ya no es positivo. Pero, ¿qué pasa cuando yo he venido construyendo ese proceso, tengo un proyecto de vida, tengo mis actividades, entonces yo digo, ay, tan rico, ahora sí, venga, que yo quería siempre ir a tal parte y no había podido, venga, porque tengo el plan, pero tengo herramientas. Pero esas herramientas tengo que haberlas construido antes, tengo que visualizarlas, tengo que estar conectado con eso. ¿Ese construir esas herramientas antes significa que uno se puede preparar para ese momento? Sí, hay unos asuntos, mira, cuando los hijos se van a estudiar lejos, la probabilidad que se haya pensado eso es muy alta. Por los gastos, por todo, o sea, yo sé que dentro de un año se va a ir, dentro de dos años se va a ir, incluso ya los que tenemos niños pequeñitos sabemos que van a ir a un intercambio, que van a ir a algún lugar. A mí la carta astral ya me dijo que Jacob va a vivir fuera. Eso, entonces yo creería que sí, lo que pasa es que a veces uno no quiere que eso pase. Entonces, como uno no quiere que eso pase, cree que el tiempo se va a quedar, se va a quedar, cuando menos piensas llegaron los 16 años, los 18 años y salieron. Lo que ven a uno con los calzones abajo. Sí, exacto, entonces, mire, hay un asunto que a veces diferencia con el tema del duelo, cuando alguien se muere, ¿cierto? Entonces, cuando alguien se muere, ya sabes que pasó a otro estado, pero con el nido vacío es que hay una sensación como de volverlos a coger. Le lo tengo, pero no es mío. Entonces, y ahí se levanta una crisis con los que están alrededor. Entonces, yo digo, es que me lo quitó, es que mire que se fue con aquel, usted sí está viviendo bueno allá. Y la señora, si le cocina rico como le cocinaba yo, usted sí pasa tal cosa como lo hago yo. Entonces, empieza una rivalidad y empieza un conflicto que a veces se vuelve mucho más grave que incluso la ida de esa persona. Entonces, mira que tiene varias cositas para coger. ¿Por qué se vuelve tan delicado? Porque no se habla. ¿Por qué la gente se queda callada? Porque los papás en medio de esa alegría y ese amor de ese proyecto y todo eso, ¿cómo le van a decir al hijo que están sufriendo, que están sintiendo dolor, que quisieran que volviera, que por qué se casó? Entonces, eso se guarda. ¿Ese es el principal motivo? ¿También hay orgullo de no expresarlo? De no expresarlo. Pero es como que el otro es no opacar la felicidad. Es que imagínate el otro feliz ahí saltando y tú con la lágrima acá. Entonces, volteas y el otro empieza y aparece un tema de dependencia. Las familias antes vivíamos todas muy cerquita. Entonces, el que se casaba vivía a dos cuadras, vivía en la misma ciudad, pero ahora no. Entonces, ahora ese síndrome ha crecido más. Y antes eran familias más numerosas. No, y el que se iba era ¿por qué? No, se casaba. Se casaba. Pero ahora el que se va ¿qué es? Porque los chicos se quieren independizar, porque se va a estudiar. O sea, hay más variables para que los hijos dejen en la casa. Vamos a ir a la línea porque está Patricia con nosotros, mamá de Joana y Jonathan. Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, Patricia. ¿Qué edades tienen tus hijos? No, ya mis hijos son hechos y derechos los dos. Perfecto. Pero toda la vida han vivido conmigo. El menor tiene 29 años. Sí. Y pues la mayor ya se va a casar también. ¿Qué quieres aportarnos entonces al tema? ¿Tienes alguna experiencia o alguna pregunta? Yo también, yo a ella le demuestro mucha alegría de todo, pero estoy por dentro que no aguanto de la tristeza. Es como esa dualidad que estás sintiendo en este momento. Y eso es lo duro, porque mira, cuando alguien se muere, pues tú empiezas a expresar la tristeza y todo el mundo dice, claro, estás triste, llora, qué pesar, las condolencias. Pero cuando es el matrimonio y todo el mundo está feliz por la fiesta, por todo, no voltean a decirte, ay, qué pesar, lo siento, te quedaste sola. No, ¿cierto? Te dicen, ay, tan rico que su hija se casó. Le dicen a esa almaridad, ay, qué pesar, lo siento, cómo te había casado. ¿Cómo no lo pensaste? Pero a la mamá o al papá no le dicen eso, entonces el papá está orgulloso, la mamá está orgullosa, ay, sí, tan rico, se casó, todo, y por dentro. Y uno, ¿qué hace en ese momento? O sea, está en pleno momento, ¿sí? De tomar una postura, una decisión, de soltar sin querer soltar, de la felicidad, pero la tristeza, ¿cómo se maneja ese momento? Bueno, hay unos asuntos como el día de la fiesta, pues, obvio, está todo el mundo contento, pero hay que estar atentos a lo que pasa después, ¿cierto? Como hijos, estar atentos a los papás, llamar, ¿cierto? Estar en comunicación, conversar, ¿cierto? Entender que es un proceso normal, natural, y conversar, o sea, el asunto de hablar es súper importante. Y a veces la gente busca el psicólogo o el terapeuta cuando el asunto es grave. Y el tema de conversarlo antes del psicólogo o del terapeuta, la idea es también hacerlo con los hijos y tal vez... Sí, claro, y hay que expresarme, siento angustia y decirle, no, mira, no, siento angustia, me siento triste, esto me está pasando, hay que decirlo, porque, mire, en el alma se sienten las tristezas profundas. Cuando yo le digo al otro, no, yo estoy muy feliz, tú me miras y me dices... No te creo, es que no sé, hay una cosa que no, y eso queda en el silencio, ¿cierto? Eso queda oculto. En cambio, cuando digo, me estoy feliz que te vas a ir, pero siento una tristeza, o sea, que a veces no, y juntos podemos encontrar una alternativa. Sobre todo porque cambia el tono de la conversación también, ya cuando uno se va de la casa y sabe que ya soy independiente, digamos que ya la conversación entre padres e hijos tiene como un tono de madurez un poco mayor, pensaría uno. Y hay un proceso de conexión diferente con los papás. Y cuando uno tiene hijos, ahora sí que entiende ese asunto. Volviendo un poco a la definición pura, por decirlo de alguna manera, de este síndrome del nido vacío, ¿pasa en el caso de familias donde hay varios hijos con cada hijo, o tienen que haberse ido todos para que realmente lo que uno sienta sea ese síndrome del nido vacío? O sea, como síndrome, como síndrome, es que se vayan todos. Se fueron todos. ¿Cierto? Es como el pajarito que dio el nido y estaba completamente vacío. ¿Por qué? Porque cuando se va uno, entonces lo que hay es un reemplazo de relaciones. Entonces yo tomo el otro, ¿cierto? Entonces tomo el otro y empiezo a hacer otras cosas. Cambian los roles, ¿cierto? Entonces ya este hace otras actividades que no hacía con este. Entonces hay unas redefiniciones. Reacomodación. Igual, hay tristeza, hay abandonos y con el que dijo que más se quiere o con el que se compartía X cosa. O sea, no digamos que el que más se quiere, sino con el que se comparte una afinidad mayor, pues obviamente hay tristeza. Pero el síndrome como tal es cuando ya todo se va. Es como que cierras y pasa la ola de E, ¿no? ¿Cierto? Como que es el desierto. Y eso como se diagnostica, pues porque uno leyendo, yo les decía ahora no hay como ningún sustento científico, ni un examen de sangre, no se tiene el síndrome del nido, pero uno empieza a sentir esa tristeza profunda. Tiene clarísimo que es porque ellos se fueron, antes no había ocurrido, identifica la causa. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, hay cosas que son muy comunes, por ejemplo, que la persona va y busca los recuerdos, abre las fotografías, llama y de pronto dice, ¿cómo estás? Si te hicieron eso, o sea, hay una llamada repetida o un silencio. Se paran a la ventana y empiezan a recordar. A recordar, no sale, ¿cierto? La persona no sale, la persona no tiene relación con otras cosas, hay mucha tristeza. O sea, hay un asunto como en lo físico, el tema de la obesidad es un indicador. Cuando la gente le dice, es que subí tanto de peso, ven, ¿qué pasó? Hubo algo de abandono. Y ahí de una se detecta qué pasó eso con los hijos. Otra cosa puede ser que la persona ya no vuelve a las rutinas normales que hacía. Mira que ahora en el caso, no volví a misa, no volví a hacer tal cosa, porque hay un tema social de la pregunta. ¡Ay, qué alegría! Y no estás muy feliz con... Entonces, para evitar eso, la gente deja de hacer actividades. Y uno dice, uy, eso es un síntoma. Eso es un síntoma y hay que atenderlo y hay que atenderlo rápido, ¿cierto? Hay que hacerlo rápido porque de la angustia a la depresión, entonces, empiezan a pasar muchas cosas. Incluso, pues, esa encuesta no se lleva, esa estadística no se lleva, pero hay ancianos o adultos mayores que se suicidan, ¿cierto? Incluso a veces se dice que porque confundió los medicamentos o no sé qué. Pero eso es un tema todavía que está muy tapado, que no se conversa, que no hay estadísticas, que no hay medicamentos, que no hay tratamientos, que se camufla con otras cosas. Tengo una pregunta que la voy a hacer después de oír a María del Pilar, que está ahí en la línea, mamá de Paula, Andrea. María del Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me alegra mucho escucharlos. Para mí, paso a paso, es alegría y compañía. ¡Qué bueno! A nosotros nos alegra mucho también que nos llames y nos compartas sus opiniones. ¿Qué nos quieres decir hoy con el tema de hoy? Sí, yo soy mamá de Paula, solamente una hija. Cuando ella se organizó que se iba a casar, pues, para mí, sí, qué rico, tan rico mi hija, muy contenta. Cuando consiguió el apartamento, yo decía, esto sí es verdad. ¿Va en serio? ¿Va en serio? Cuando trajeron la nevera, ay, es que se le envió todo. Sí, eso sí va en serio, pero pues preparadito así despacito. Cuando fuimos a ver el apartamento que se lo entregaron, ella con el que iba a ser el esposo, en una cara de alegría, y yo los miraba y yo, no, yo no lloraba delante de ellos, pero es muy triste. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué horas pasó esto? Pero ya, se fueron el día que ella se fue, vino de luna de miel, ahí mismo, mami, nos vamos para el apartamento. Y yo, ah, ¿cómo así? Vinieron de la luna de miel y ahí mismo se fueron mis que para el apartamento. Me iban a llevar, pero resulta que el señor dijo, ay, no, no la puedo llevar, con lo poquito que habían conseguido, no la puedo llevar porque a mí me, pues, a mí no me... Y ella, feliz, pues, porque yo iba a ir con ella, a ayudarle allá. Me dijo, no, no la puedo llevar, el esposo le quería ir en casa. Y yo dije, pero ¿por qué? Yo me estoy como metiendo ahí. Y yo, no, tranquilo, váyanse. Pero ustedes no saben, yo me entré a mi casa y pegué una llorada. Y yo miraba todo y yo decía, no, pero si ella está contenta, porque estoy yo en esa tristeza. Y yo le lloré mucho, mucho, mucho. Y dije yo, pero ¿por qué? Y cogí, le limpié el alcohol a ella y todo. Miraba, miraba dónde ella tenía sus cosas. Ay, es muy triste, yo entiendo a mucha gente. Mi hija es una buena hija. Gracias a Dios encontré un buen esposo. Ya decía yo que cómo sería ella la comida, pobrecita mi muchacha. No sé, me asombraron, me invitaron a comer. Y fui, no, hacía mejores cosas que yo. ¿Todavía no hay nietos, María del Pilar? Ay, sí, hay una belleza de niños. Yo llamo mucho allá y yo cada rato que hay cosas para los niños, estoy muy pendiente junto con la abuela, la abuela paterna. Y nos vamos las dos con nuestro niño. Ay, es una belleza. Se llama Emanuel. Entonces, la vida es difícil y lo que dice el nido ha sido, por ejemplo, cuando hablan de la muerte también. Pero yo he tenido en mi vida esas cosas que yo, cuando yo se fue, me dijeron de un curso de panadería en Interacto. Ah, entonces fui y lo hice. Y me iba para el apartamento y les dejaba lo que hacía. Pues, yo cogí las cosas como por otro lado. No me, no, no, fue un reto, pero fue muy bueno. Muy bien. Y era la más vieja del grupo y me sentía, mejor dicho, no, 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 fue un reto y fue muy bueno. Y a las que les va a tocar y que los hijos se les vayan, no, pensemos un poquitico en nosotros como mamás que vimos unos buenos hijos y que ellos ya se van del nido, pero van con muy buenas... Bases. Sí, muy buenas bases, morales y todo para poder y espirituales, para llevar una vida buena. Y en este momento ellos están ahí en su apartamento y están muy bien y con su bebé. Y yo siempre estoy allá. María del Pilar, muchísimas gracias. Y ahí pues viene la pregunta además que ha devuelto la ilusión también a nuestra vida real. El tema de los nietos hace que regrese como parte, se llene parte ese nido, porque aunque los nietos no viven en casa de los abuelos, pues usualmente van, frecuentan mucho. Pues hace que otra parte de la vida se active, ¿cierto? Que se encuentre una alegría especial a través de los nietos. Lo que pasa es que el rol cambia. El rol del abuelo es un rol de alcahuetería, de juego, es distinto. El síndrome está más conectado con los hijos, porque con los nietos se sabe que vienen y van, o sea, no pertenecen como tan, tan, tan al nido, pero ayudan... No porque los nietos causen el síndrome, sino porque ayudan a llenarlo, ¿no? Ayudan, claro, ayudan a la alegría. A salir de ese síndrome. Por eso es que el síndrome es una transición, ¿cierto? Entonces es una transición, porque yo veo el nido vacío, pero entonces empiezo a conectar otras cosas y empiezo a llenarlo de otras cosas que me pertenecen. Y la relación con los nietos es fabulosa. O sea, muchos abuelos logran conectarse con la vida a través de sus nietos. ¿Esta vaina le voy a afrontar lo mismo que yo? No sé si es lo mismo, no, yo digo, es que me parece lo de los nietos un aliciente muy importante para eso. Pero María del Pilar decía algo que tenía que ver con lo que yo quería preguntar, y es cómo puede ser la mejor manera de encontrar, de llevar esa situación. Porque María del Pilar decía, yo llegué, empecé a limpiar la habitación de ella. Hay muchos padres que lo que hacen es dos cosas. Uno, se deshacen de todo, los hijos, no, este ya se fue de la casa, regalémosle la ropa, aquí ya no vive, tal, le recomiendo las cosas. O otros terminan haciendo como una especie de altar, no tocan la habitación donde ellos estaban, llenémosla de más fotitos, este era el juguete de él, tal. Que cuando venga a través lo encuentre. Exacto. Sí, pues cuando hay cosas como que entonces la habitación va a quedar igual, que le voy a dejar todo, que no puede, ahí hay un asunto para intervenir. Porque esa persona está en un duelo y no ha querido ni siquiera tocarlo. Y no se ha reconocido esa... No se ha reconocido. Hay que transformar el lugar, hay que moverlo, porque hay una transformación. Hay que mover los espacios, hay que entrar. Es normal que se entre con el trapito, se limpie todo. Hace parte de esa transición. Yo iba a preguntar si esto, ¿por qué nos das como a las mujeres? Yo no he oído el primer hombre que diga, se me fueron mis muchachos. O sea, la connotación materna es de estar en casa. O sea, si nos vamos como a lo original de las cavernas, entonces la mujer está en la casa y el hombre está por fuera. Normalmente los hombres siguen una actividad, ¿cierto? Están por fuera. Y las mujeres somos las que hemos hecho esa relación más profunda con los hijos, porque decimos que yo lo tuve, es que lo tengo acá y entonces ya se me fue. Entonces, normalmente este síndrome aparece más en mujeres. No quiere decir que los hombres no lo sientan. ¿Cuándo lo sienten más los hombres? Cuando ya están jubilados, por ejemplo, y están en la casa. Entonces ya han tenido esa rutina con los hijos y ahí se les va. Entonces dicen... Cuando ya les toca el ir a hacer los mandados que antes la daban los hijos. Exacto, sí. A la tienda, ir a la tienda por la leche. Cuando ya les toca el ir a los mandados. Pues bien, hay una definición de hijo de José Saramago que es por demás hermosa. Muchos la conocerán, otros no. Y vamos a ponerla también en nuestras redes sociales para que nos quede ahí. La leamos cuantas veces sea necesario. Que hace, por supuesto, alusión al tema. Sacamos un fragmento para irnos al corte con la frase. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Julieta, Josué y Jerónimo que dice allá, allá está el nido vacío. Están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Estamos hablando con Milena. Muchas preguntas. Hay mucho tema que iba a decir, Moni. No, que obviamente uno siente el vacío y de ahí su nombre. Y eso, digamos, afecta un montón. Pero si entramos a analizar un poco a fondo la situación, ¿qué es lo que más cuesta aceptar? Que quizá ya no tengamos el poder de influencia sobre ellos. El famoso dicho de en esta casa se hace. Lo que yo diga. Lo que yo diga. No te buscan para que lo acompañes, no te buscan para que les des un consejo o porque estás enfermo y entonces quieres que le hagas una agüita, entonces ya no te sientes tan útil. Y cuando no te sientes útil, pues dices, bueno, ¿y qué sentido tiene lo que hago? Y creo que eso es un detonante. O sea, no sentirse útil detona el proceso. Pero ese sentimiento de inutilidad hay varios momentos en la vida. Yo creo que el primero es, si no me equivoco, cuando se montan por primera vez en la buseta del jardín. Eso es una... O cuando ya le dicen... Y uno es como ya no me necesita. Pero entonces ahí tú dices, bueno, pero igual va a venir por la tarde y todo eso. Pero cuando te dice, mamá, chao, ya. Entonces, o cuando te dice, bueno... Suerte, cucha. No me habías contado tal cosa, chao. Sí, qué, suerte, cucha. Parece que ya lo perdió, pero del todo, ya. Pero del todo, ya. Ahora se nos quedó una cosa por fuera y es que hemos hablado de la mamá, pero también hay un asunto que es el cuidador. Porque digamos que entonces me crió mi tía, como ahorita hablábamos con Leo, y la tía puede sentir eso. O sea, ese es quien cuida. Incluso es más simpático porque ese síndrome a veces, incluso algunas empleadas del servicio, pues alguna persona que, la niñera, que entonces te cuidó 23 años. Sí, sí. Y de pronto ya se jubila la niñera y de pronto la niñera no tiene, ¿cierto? Ya no tiene niño para cuidar, ya no está. Ya no me llamo niñera. Ya no me llamo niñera, sí. Ya se fue. Y hay un asunto de tristeza también ahí. Mire, ¿influye la manera en la que se vayan los hijos? Porque ahora decíamos que, de cierta manera, cuando hay esa ilusión de la boda y un buen hombre, o al revés, una buena mujer, no sé, pues digamos eso ayuda a compensar un poco. Pero hay otros que simplemente deciden que no, yo ya estoy grandecito y me voy, o voy a ensayar a ver qué tal me va, o se van arrejuntados con una mujer a la que la mamá no quiere tanto. Sí, afecta mucho cuando no es un proyecto definido y cuando no es un proyecto de bienestar para el otro. Porque por lo menos te dices, va para algo mejor o va para algo que quiere. Pero hay una pregunta, ¿lo hice bien como mamá? O sea, ¿estuvo bien hecho? ¿Va a fracasar? ¿Le va a pasar eso? Entonces, si el proyecto no está definido, no es una cosa chévere, esa persona no está bien, y tú ves como que se está yendo por algo que no tiene sentido, el síndrome aumenta. Porque aumenta la culpa. ¿Qué nos tocan otros como hijos en una situación de esas? Pues listo, nosotros finalmente tomamos la decisión, pero tampoco sentirnos culpables, pero cómo acompañar. Entonces, hay gente que no hace su proyecto de vida solo por no dejar a sus papás solos. Y entonces ahí hay una dependencia enorme. Entonces, estar atentos con tus proyectos, saber que es normal. Y también los papás muchas veces se hacen las víctimas para que no hagan el proyecto de vida. Y ese novio no me gusta. Y los amarran. Y el corazón. Y yo voy a seguir. Ese es un buen tema. Ese es un tema de otro programa. Entonces, es estar atento a tu proyecto, saber que es natural, que cada uno tiene su espacio, que hay que conversar. Yo insisto con la conversación. Hay que encontrar ayudas, hay que tener entornos de ayuda, hay que estar cuidándonos. Y hay que fortalecernos permanentemente. Permanentemente. Como personas, como pareja, para el día en que ellos se vayan. Aprender de la tecnología para fortalecer la comunicación. Y siempre tener proyectos, no importa la edad. Siempre puedes tener proyectos. Mira el tiempo con usted en Carrinde. Carrinde, ¿qué vamos a hacer? A ustedes por acompañarnos. Es un tema que de verdad queríamos hacer hacía mucho tiempo. Sabemos que hay muchas personas pasando por eso, muchos identificados. Otros nos enfrentaremos. La mayoría de los que vemos este programa nos va a tocar. Entonces, pues, de una vez, estar preparados. Quiero saludar, Moni, antes de irnos a Clara Ortiz, que nos escribió sobre el tema. Es muy duro dejarlos volar, pero es reconfortante ver su crecimiento. Así es. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para los que estén pasando por esto y a llenar el nido con otras cosas. Chao, chao. Chao, chao. Ay, no. Qué vida. No, que no, que no, que no. 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 No, que no, que no, que no. No, que no, que no. No, que no, que no. Gracias por ver el video.